Amor Yo presentía Amor Te sigo amando Todavía Hoy siento Que mi alma Está vacía Ahora ya me encuentro Soy triste y sin tu amor Sufriendo a cada instante La desdicha de tu amor Ya nada me conforma Y quiero que regreses A curar la angustia De este lobo amor 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 Que fuiste lejos De mi vida Fue algo Que jamás Yo presentía Sentía Amor Amor Te sigo amando Todavía Amor 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 No te regreses No te regreses A curar la angustia De este lobo amor De este lobo amor De este lobo amor Gracias por ver el video